Los Houston Rockets liderados por la barba James Harden derrotaron a los Sacramento Kings por marcador de 127 a 101 Juego en que Harden extendió su racha histórica a 28 juegos seguidos con más de 30 puntos ya que anotó 38 Fue una actuación con números muy buenos ya que de 26 tiros encestó 13 y 24 de sus puntos llegaron desde atrás de la línea de 3 El ganador del jugador más valioso de la pasada temporada sigue obteniendo logros importantes en su carrera ya que tan solo en este año ha agregado otro llamado al juego de las estrellas a su bolsa de hallazgos y espera ganar el MVP por segundo año consecutivo y demostrar que hoy por hoy es el mejor jugador de la liga El próximo juego de la barba y sus Rockets será este sábado en casa y no será nada fácil ya que se enfrentarán a Russell Westbrook y los Oklahoma City Thunder en un juego que promete muchísima ofensiva Para Quiero TV, Luis Rivera